FINDETER ejecutó las obras de los colegios Bomboná y Boyacá en Providencia. Gracias a los esfuerzos del gobierno nacional, 420 niños cuentan con mejores espacios para estudiar. Se mandó diseñar unas ventanas anti-huracán, de tal forma que en un evento no saliesen volando vidrios ni nada por el estilo. Nuevas aulas, baterías sanitarias, cocinas, comedores y coliseos, 300 empleos generados y la sonrisa de nuestros niños como la mejor recompensa. Lo logramos, lo terminamos y la mejor satisfacción cuando esos niños llegaron aquí a ver ese colegio y no creían lo que estaban viendo y lo que estaban viviendo. Y el cuerpo de profesores felicitándonos, dándonos las gracias por todo como les quedó el colegio de Bonito.